En ATC y en Radio Nacional vuelve esta muchacha Silvia Gaudín, un artista joven que va proyectándose permanentemente siempre lo mejor. Y un repertorio tan difícil que ella me dijo Godoy, ¿le parece que soy pistrela? Más o menos. A ver Silvia, por favor. El botón de la esquina de casa. Cuando salgo a barrer la vedera, me se acerca el canalla y me dice... A mí, ¿cómo? Tengo un tocho al mercado que me mira. Es un sano ingrupido de criollo. Yo le pongo el ojo pa' arriba. Y en de mientras me apan un repollo. Me llaman la pipistrela. Y ya me dejo a llamar. Es mejor pasar por Silvia. Si una viva de verdad. Soy una viva con clase. ¡Más que linda mujer! La pinta que Dios me ha dado La tengo de hacer valer. Ya estoy harta de tanto buscamos. Cocineros, botones, igualdad. Yo me paso la vida esperando. Y no viene el otario. Yo quisiera tener mucho vento. Pa' comprarme sombrero y zapato. Añaparme algún coso del centro. Pa' largaré la manga de pato. Me llaman la pipistrela. Me llaman la pipistrela. Y ya me dejo a llamar. Me mejor pasar por Silvia. Si una viva de verdad. ¡Sí, señor! Soy una piba con clase. ¡Más que linda mujer! La pinta que Dios me ha dado La tengo de hacer valer. La pinta que Dios me ha dado